¿Al gobierno con algún tipo de chance? No, no lo veo, no lo veo. Mirá, un gobierno que tiene 503% de inflación acumulada. En la provincia de Buenos Aires pasamos de 5.400.000 pobres a 6.400.000. 5.800.000 pobres más en la provincia de Buenos Aires. Es decir, más pobreza, más informalidad. ¿Vos crees que tenemos la posibilidad de salir adelante? Menos trabajo, más inseguridad, menos educación. No, 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 yo no lo veo, no lo veo.